Arroyito Ciudad, reporte de noticias online y a pesar de que la Casa de la Cultura está cerrada para la asistencia de los alumnos tenemos proyectos que hemos estado lanzando en estos días uno por ejemplo es el de la construcción de Ecos Ladrillos que si van a nuestra página Secretaría de Educación y Cultura ahí están todas las indicaciones que el profesor Luis Porteoli da para la construcción de los mismos esos Ecos Ladrillos después van a ser recolectados acá en este lugar y se van a utilizar para la elaboración de bancos que vamos a realizar en algunas escuelas o en algunos espacios o plazas de la ciudad una vez que se levante la cuarentena. El otro proyecto que tenemos es el de Leemos en Casa que lo lanzamos con la participación de Mora Cabanillas que es una niña de nuestra ciudad que tiene su página de Instagram que invita a los niños a leer y con ella los invitamos a que a medida que vamos subiendo sus libros los chicos de la ciudad puedan enviarnos fotos a nuestra página de la Casa de la Cultura leyendo o de algún libro que a ellos les guste o contando una parte del cuento que a ellos más les gusta. también estamos en esto de acompañar a las escuelas en la organización de lo que son por ahí las tareas en cuestiones de deliveries que esto lo voy a decir que me lo piden desde el área de comercio el delivery de lo que son las librerías o fotocopiadoras o insumos que se necesitan para las tareas escolares es en el horario de 12 a 16 horas todos los días con personas autorizadas para realizar ese tipo de tareas. Digo, bueno Héctor, también hay que planificar con respecto a las clases porque si por ahí los ponemos a ver esta cuarentena no permitió la apertura de las clases o lo que se tenía planificado pero no se ha descansado en eso y se busca también las alternativas vuelvo a reiterar en esta cuarentena donde por ahí los vivos que van a ser los profes mantienen a los alumnos si se quiere también con la dinámica de una cuarentena que dice que los aburre a todos hay que buscarle la vuelta y esta es una muy buena alternativa. Hola Fernando, sí, en sí no se pudo continuar con las clases, viste, al principio de marzo, las primeras semanas de marzo comenzaron la clase de los talleres no en todos en su totalidad pero ya habían comenzado. Las clases en sí físicamente no se cortaron nunca todos los profesores han estado enviando a través de videos por WhatsApp por esta plataforma Zoom han podido seguir dando clases nosotros lo que hoy hacemos a través de los videos en vivo que a través de la página toda la familia se pueda acoplar al niño o al joven al alumno del profesor con las clases del profesor para que puedan hacerlo en conjunto. Digamos, en base a eso, ¿cómo sigue la estructura? ¿cómo tiene programado todo? Bueno, acá me pongo los anteojos y te digo... Busca el manchete, tranquilo. Bueno, empezamos con la serie de Vivos hoy lunes 20, con los profesores del ballet municipal. A las 15, 16 y 17 horas va a estar el profe Ramelo Cabra de Vila, va a estar la profesora Marianela Bernardi, Federico Ceballos y contando Melissa Elías. Mañana van a estar los profesores de la banda municipal. A las 18, 19, 20, 21 horas van a estar distintos profes de la banda. Y el día miércoles va a estar Gloria Pozana a las 16 horas, que es gimnasia consciente para gente mayor. Ayerén Juana a las 17 con teatro. Y Ojeda Cristian, el profe de guitarra a las 18. Pero también hay que marcar algo importante para la Casa de la Cultura, que tiene que ver, si se quiere, con un hecho provincial. Sí, tenemos lo de la Universidad Blas Pascal. Nosotros vamos a ser sede de información y de acreditación de inscripciones para los alumnos. Nos pueden ir a la página nuestra de la Casa de la Cultura, ahí están todos los datos para poder comunicarse con nosotros, porque bueno, para que no haya circulación de gente. Nosotros hacemos las inscripciones y estamos asociados a lo que es la red Pascal de San Francisco, desde donde después del alumno, en forma virtual, va a poder cursar carreras de grado, tecnicaturas o cursos online, que en este momento se están dictando debido a la cuarentena. Uno de los cursos que ellos tienen programados para estos días es el de habilidades blandas, que tiene que ver con esto de la conducción de equipos, de liderazgo, de motivación de grupo, habilidades que se necesitan para el mundo profesional y el mundo laboral de estos tiempos que estamos viviendo. Y el otro proyecto que tenemos con Rulo es el que vamos a estar grabando esta semana, unas clases de cocina con Pato Lanfranchi. Estos cursos van a ser divididos en una cocina clásica, práctica para estos días, una cocina para niños y una cocina vegana. Son también vivos que se van a grabar acá en la Casa de la Cultura y que después se van a subir a nuestra página para todos aquellos que les interese y les guste hacer comida en estos días. Digo, pero que, o sea, yendo a la cuarentena en sí y a todas estas alternativas, que ojalá salgamos rápido de esto y que podamos volver a normalidad, sabemos que nos va a llevar un tiempo, pero quizá que todas estas formas que estamos teniendo ahora con la tecnología, que siempre han estado, pero como siempre se ha hecho presencial, también pueden servir el día de mañana cuando se vuelva a la normalidad para también tener otra alternativa, no con gente que muchas veces dice estamos en otro lado. Yo sostengo que de las crisis salen grandes ideas y creo que esta es la oportunidad que todos tenemos para poder ver los beneficios que las tecnologías tienen sin caer en el error de estar conectados todo el día. Sí, sí. Desde la tecnología y hoy en día que todos trabajamos, tenemos la posibilidad de formarnos y de educarnos en diferentes opciones que se pueden brindar. Creo que esta va a ser la posibilidad o el pie de lanzamiento para la Casa de la Cultura y para el Gobierno Municipal de brindar formaciones de diferentes tipos para aquellos que no puedan asistir a clases por diferentes motivos. Y lo que también quiero agregar es que desde la Universidad Popular, que tiene su sede en la Universidad Nacional de Córdoba, también tenemos todos los cursos que también son gratuitos y virtuales de diferentes temáticas, que también los subimos a la página de nuestra Casa de la Cultura, van al link de la Universidad Popular, se inscriben y después la misma Universidad en forma virtual les envía a cada alumno el certificado de haber realizado ese curso, que también es otra opción. En lo que es la Universidad Popular hay cursos de huerta, de jardinería, de elaboración de vinos, de diferentes juegos o temáticas para niños y también hay algunos que tienen que ver con el área de la salud, que también son todos muy interesantes. Héctor, ¿qué repercusión han tenido con toda esta movida virtual? No, mira, muchísimas. Nosotros, cuando empezó todo este tema, los seguidores que había en la página de la Secretaría eran 800 y hoy en día son casi 1.700. Bien. Entonces, y bueno, dándole la oportunidad que empezamos ya la oportunidad de mostrar a todos los artistas de nuestra ciudad también a través de la página, hemos tenido mucha repercusión de tanto a nuestros artistas, artesanos que han expuesto su trabajo, hemos compartido su trabajo, de todo el país nos han estado escribiendo, preguntando las direcciones de estos artistas para contactarse con ellos. Así que es muy buena, muy buena para todos nosotros esta forma hoy en día de construir esta forma de comunicación, ¿no es cierto? Bien, y hay que destacar algo, que por ahí el que no tiene la posibilidad por una cuestión u otra o porque se le pasó el horario, no vio el vivo, lo puede ver tranquilamente porque queda instalado. Sí, va a quedar compartido en la página. Bueno, sinceramente a los dos agradecerles la atención que han tenido con nosotros que es la que tienen siempre y bueno, a seguir en esta cuarentena y nosotros a disposición de ustedes para lo que les haga falta. Esta es una opción que nosotros presentamos para que nos quedemos en casa, nos cuidemos entre todos y aprendamos a vivir de otra manera en esta situación del COVID que nos toma todo por sorpresa, pero que si todos cumplimos las normas de cuidado y de higiene, digamos, la repercusión del virus va a ser menor y todos vamos a poder salir favorecidos. Gracias, Ludova. Gracias a vos. Gracias.